Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Juanita su estampa me estuvo estupado y yo no me lo guardo de ropa que se pare y me encuentras que a ver que te haga mujer dímelo una verdad que pretendes hacer un niño de piel que te haga mujer de ropa que se pare y me encuentras que te haga mujer que te haga mujer